En minutos se dará a conocer la sentencia vinculada con el ex presidente Juan Orlando Hernández. La justicia lo había encontrado culpable, un tribunal en el mes de marzo de los delitos, de estar vinculado con las mafias del narcotráfico. Incluso durante el juicio se habló de que había montado a través de su poder como presidente un estado narco. De esa manera se definió por parte de algunos importantes funcionarios que han declarado en esta causa. Incluso se lo vinculó a los famosos narcos como el Chapo Guzmán, además de otros sectores que han tenido que ver con la investigación. Incluso no solo el delito de estar vinculado con el narcotráfico, sino que además se le han agregado dos delitos, de los cuales también en el mes de marzo se lo encontró culpable, que es la tenencia de armas. A partir de ahí entonces una condena que podría caberle de prisión perpetua, pero también algunos señalan que 40 años sería una de las posibilidades que está evaluando el juez durante esta mañana a dar a conocer en minutos nada más. Además, recordemos que el ex presidente escribió un escrito enviado al juez donde se declaró inocente, aseguró que esto es una persecución por parte de la justicia americana, pero que además tiene que ver con la venganza de sectores narcos que él combatió durante su gestión como presidente de Honduras. Vamos a estar atentos a todo lo que vaya sucediendo en esta jornada. Desde la ciudad de Nueva York, Ronen Suar, Voz de América, para la Prensa Gráfica.